Hoy estamos en tu templo, la iglesia reunida a cantar A prestar en nuestro canto, la alegría, la esperanza y la fe A decirte que te amamos, por habernos rescatado tú del mar Si muriste tú por mí, si muriste tú por mí, jamás me olvidaré Prometiste regresar, esperamos, oh Señor Que la nube volverá, todo volverá, cerrará su nombre Por el rojo, oh Señor Cuando suene la trompeta, en el cielo aparezca el Señor Si los muertos resucriste, te levanto para la nube esa reina Lo que vive se transforma en hija de magia tan durosa de Jesús Que dicha será estar al lado de mí, porque te amo a mí Prometiste regresar, esperamos, oh Señor Que la nube volverá, todo volverá, cerrará su nombre Prometiste regresar, esperamos, oh Señor Prometiste regresar, esperamos, oh Señor Prometiste regresar, esperamos, oh Señor